¡Hola, hola, hola, ReverbQuest Maníacos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverbQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, en el día de hoy vamos a ir con un contenido de actualidad porque bueno llevamos unos días en los cuales pues apenas ha salido nada de noticias, etcétera y bueno pues con el paso de los días y es verdad que se han acumulado varias noticias que si bien individualmente no daban para un vídeo digamos al efecto de actualidad y demás ya juntas irán para un vídeo en el que podamos comentar algunas cuestiones como solemos hacer siempre con nuestro bloque de hardware y nuestro bloque de juegos VR, etcétera, etcétera. Bien, pero lo primero que quiero comentar es que bueno en el día de ayer conseguimos un nuevo hito en el canal tengo que agradecer lo bien que ha funcionado el vídeo, la última guía que he publicado en el canal sobre el firmware de las pico 4532, está funcionando fenomenalmente bien, ha hecho que muchas personas, muchos usuarios nos conozcan, conozcan nuestro canal y se unan a él llegando ya prácticamente a los 1400 suscriptores, no hemos llegado todavía pero nos queda muy poquito para llegar a esos 1400 suscriptores. Os recuerdo muy brevemente que mi objetivo para el primer año de vida del canal eran como mucho mucho obtener mil suscriptores que ya los conseguimos antes de finalizar el año, el año 2022 y ahora pues ya yo os he comentado en alguna ocasión que cumpliremos un año, que el canal cumplirá un año en febrero de 2023, es decir el mes que viene y ya vamos por 1400 suscriptores prácticamente, con lo cual, bueno un nuevo objetivo que yo me había planteado por tener siempre, siempre es bueno en este tipo de proyectos tener unos objetivos a alcanzar, que era obtener antes de que cumpliéramos el año los 1500 suscriptores, pues si bien es algo bastante difícil, yo lo veo factible, lo veo factible porque estamos a mitad del mes de enero, todavía queda un mes y medio prácticamente, hasta que llegue el momento de celebrar el primer aniversario del canal, a final de febrero coincidiendo con la salida de las PSVR2 y bueno pues que duda cabe que el hecho de que ya a estas alturas vamos por 1400 suscriptores es una gran noticia tanto para el canal como para mí en cuanto al apoyo y la cobertura que está teniendo el canal por parte de vosotros y vosotras los revercus maníacos. Bien, por otro lado pues el hito que os comentaba que hemos conseguido es el de tener 125 mil visualizaciones en el canal, hemos llegado ya a tener 125 mil visualizaciones entre todos los contenidos que se ofrecen en el canal de todo tipo relacionados como sabéis con la VR, AR y XR y este dato pues también es importante y también nos indica un poco la pues eso que los contenidos en este caso que los contenidos del canal en forma general, lógicamente algunos más que otros dependiendo del tipo de contenido que sean pero están teniendo el suficiente interés para que en muy poco periodo de tiempo matamos digamos así o cumplamos hitos dentro de la plataforma YouTube, lo que también es un indicativo junto al tema de los suscriptores que acabo de comentar de que el canal va fenomenalmente bien. Por otro lado nuestra comunidad Telegram sigue creciendo, ya hemos superado los 100 suscriptores, bueno recordar que cuando lleguemos a los 200 suscriptores tendremos una evolución dentro del canal que nos permitirá la propia plataforma, también estamos cercanos a este objetivo, no sé si lo lograremos alcanzar antes de que cumplamos el año lo cual sería también bastante bonito pero bueno pues que sepáis que existe ese grupo de Telegram donde diariamente hablamos, nos ayudamos, etcétera, etcétera, todo relacionado con la realidad virtual aumentada y mixta donde también tenéis formas de elegir cuál va a ser el próximo contenido, cuál es el último VR mod que os apetece que os prepare para el canal, etcétera, etcétera, o sea es un canal, un grupo que por suerte está siendo muy activo que se comparten muchas opiniones en él, etcétera, etcétera y por supuesto como siempre agradezco a todos los miembros que se unen a ese canal en Telegram su sentimiento de pertenecer a esa comunidad, su sentimiento de bueno, de querer participar, de querer ser activos, de colaborar, de aportar, de sugerir, etcétera para hacer todo este proyecto aún mejor. Bien, pues dicho esto, que es digamos así, lo primero que quería decir referente al canal, voy a pasar también a comentaros, también referente al canal, el hecho de que mañana martes que coincide, bueno, lo digo no por nada, sino simplemente porque da la casualidad que va a coincidir así que es mi cumpleaños, pues para celebrarlo de algún modo voy a publicar en el día de mañana la famosa o esperada guía definitiva de Elder Scrolls V Skyrim para poder usar este juego en VR, pero digamos así, en una versión muy mejorada tanto gráficamente, sonoramente y también a nivel de mecánicas e interacciones de realidad virtual que hacen del juego un juego totalmente diferente, con más de 300 mods aplicados, modificaciones y en el vídeo que ya advierto, para aquellos que no les gustan los vídeos largos que va a durar dos horas, pues en ese vídeo vamos juntos a llegar hasta el punto de poder jugar a este juego en su plenitud en nuestros equipos y en VR también deciros, no os asustéis por la duración, porque la primera hora es lo que realmente dura el tutorial, todas las tareas que hay que hacer para dejarlo todo preparado para que funcione y la segunda hora son de pruebas de vídeos, etcétera, que lógicamente os animo a que también lo veáis pero que ya, como yo normalmente doy los contenidos compartimentados en secciones, etcétera pues ya cada uno que vea lo que crea conveniente yo creo conveniente verlo también esa parte, porque entre otras cosas os aporto un contenido adicional para que podáis seguir la historia original, que es importante que veáis esa parte pero bueno, que sepáis que aunque el vídeo en total dura dos horas solo la primera hora es la que conforma el tutorial y la segunda hora serían simplemente pruebas comparativas entre la versión normal y la versión ya con los mods y demás para que podáis apreciar las diferencias bien, pues nada más, simplemente adelantaros eso que mañana se publicará este tutorial y que espero que lógicamente como todos los que publico como todas las guías definitivas pues sea útil para todos y haga que disfrutéis mucho más y de forma óptima la realidad virtual en vuestras Pico 4 o Metacuest 2 porque este tutorial, digamos así, o esta guía definitiva será válida tanto para Metacuest 2 como también para Pico 4 aunque yo personalmente lo desarrollo dentro de las Pico 4 que sabéis que es mi visor de preferencia a día de hoy bien, pues ahora sí vamos a pasar a lo que es ya la actualidad del momento la actualidad a nivel de hardware y la actualidad a nivel de juegos VR vamos a empezar con el hardware dentro del hardware tenemos por un lado gracias a la página web amiga Generation XR o Generación XR de mi buen amigo Daneka bueno, he tenido información sobre un nuevo visor de realidad aumentada concretamente sacado por la compañía Digilens y un visor de realidad aumentada que está más enfocado en este caso a las empresas, etc. ¿Qué características más o menos he podido dilucidar en ese artículo de mi buen amigo Andaneka sobre este visor de realidad aumentada para empresas? pues que tendrá control de voz y control de manos es decir, hand tracking tendrá un procesador XR2 de primera generación será stand-alone tendrá dos cámaras para el posicionamiento completo el 6DOF una cámara de 48 megapíxeles que tendrá enfoque automático y alta calidad visual lógicamente tendrá un dispositivo para estabilizar la imagen para que cuando tengamos las experiencias en realidad aumentada pues no vibre la imagen y ese tipo de cosas también tendrá carga a través de USB tipo C Wi-Fi 6C Bluetooth 5.2 y GPS y tendrá un brillo de unos 25 nits o superior a 25 nits lo que lo has apropiado para poder usarlo en el exterior FOW de 30 grados un FOW muy discreto en este caso y por lo que comentan las personas que lo han podido usar nos da una gran claridad en la imagen, etc. una gran nitidez con lo cual pues es algo fundamental en este tipo de dispositivos bien pues nada simplemente este informe no se sabe todavía a precio porque no ha salido todavía al mercado, etc. pero que sepáis que este dispositivo estará disponible aunque en este caso solo para empresas por otro lado han sacado o están bueno ya se ha publicado aunque lógicamente se seguirá mejorando XR Hands o manos en inglés XR Hands este este es un añadido de software a lo que es el vamos a decir el lenguaje OpenXR o ese yo siempre os lo comentaba como ese enlace ese programa que enlaza nuestro visor con nuestro ordenador también también está disponible en visores independientemente pero en este caso la noticia es enfocada a PC ¿por qué? pues porque va a incorporar este XR Hands lo que hace es incorporar a lo que es el OpenXR el formato de Hand Tracking esto que lo que cuál es la novedad o cuál es qué es lo importante de esto pues lo importante de esto es que va a permitir con el avance de esta de esto que se acaba de anunciar etc. pues que se puedan incorporar técnicas de Hand Tracking por ejemplo a juegos de PC VR hasta ahora como sabéis los juegos que usan Hand Tracking suelen ser nativos o bien de Metacuest 2 o bien de Pico 4 más bien de Metacuest 2 de Pico 4 hay muy poca cosa todavía pero con este con este anuncio pues podrás darse la posibilidad de que visores que sean de PC VR que no sean Stand Alone o que sean Stand Alone pero estén preparados para PC puedan usar el Hand Tracking la técnica del Hand Tracking a través del Open XDR con lo cual pues buena noticia para los seguidores de la PC VR en formato nativo de PC VR bien por otra Domo Vision hace ya un tiempo en uno de los vídeos de noticias anuncié que habían sacado como una bueno que habían sacado no que estaban trabajando en un prototipo de lentillas de realidad aumentada parece ser que han desechado o al menos han dejado aparcado este proyecto no se sabe muy bien por qué y se van a centrar en la creación de paneles micro LED para visores VR etcétera etcétera con lo cual esta es la pequeña noticia en su momento ya se hizo podéis buscarlo en el canal y se menciona cuando presentaron estas lentillas con un pequeño vídeo etcétera y ahora parece ser que ya van a desechar esto parece ser que a día de hoy es bastante complicado llevar esto a cabo y se van a centrar o a lo mejor es muy caro no lo sé pero la cuestión es que se van a centrar en paneles micro LED micro LED no micro LED micro LED de acuerdo bien y por último en la parte de hardware quiero comentar un poco ahí os estoy poniendo ahora mismo una imagen que también compartí en el día de ayer en nuestro canal de Telegram la cual ha levantado otra vez ha avivado el fuego de si las PSVR2 serán compatibles con PC en algún momento si no lo serán etcétera etcétera bien de este tema hemos hablado largo y tendido en el canal en varias ocasiones bueno hay opiniones de todo tipo opiniones de que será Sony la que no en el lanzamiento pero si posteriormente sacará el soporte oficial para PC siguiendo lo que es la pues la dinámica que tiene ha creado incluso su propia marca de Playstation de juegos para la plataforma Steam con lo cual su apuesta por PC es bastante clara y pues personas piensan que va a ocurrir así en redes como Reddit o Twitter otras piensan que de ningún modo se va a poder usar PSVR2 en PC otros opinan que quizás saquen un driver no oficial para hacer funcionar las PSVR2 en PC y más pronto de lo que pensamos otros piensan que a lo mejor se saca pero que no se va a poder usar todas las características del visor en su plenitud en fin hay opiniones de todo tipo bueno pues yo simplemente comentaros esto porque es algo que ahora se está hablando mucho en las redes lógicamente se acerca el lanzamiento de la Sony PSVR2 que prácticamente la tenemos casi casi ya un mes del lanzamiento y lógicamente sobre todo desde que comenzó enero de 2023 pues no para de hablarse de las PSVR2 de sus lanzamientos de juegos próximos sus juegos que van a salir con el propio lanzamiento etcétera etcétera y bueno pues esto al final pues hace que lo que quiere Sony en realidad que tengamos desde enero hasta que se lance el visor incluso después pues en la boca tengamos todos el visor esto lo otro hablando siempre de la Sony PSVR2 que al final es lo que le interesa a Sony además siendo una compañía potente como vuelvo a repetir como Sony es un lanzamiento muy importante de cara al futuro de la VR bien bueno yo tampoco voy a extenderme mucho en esto solo quería mencionaros el hecho de que está ahora muy en boga este tema otra vez en las redes y el hecho de mi opinión ya la sabéis yo pienso que si PSVR2 no sale para PC va a tener un impacto mucho menor de lo que podría tener porque por características es un visor dentro de algún pequeño defecto o alguna pequeña cuestión de incomodidad que a lo mejor personal mía o de otros usuarios por lo demás es un visor que tiene muy buena pinta que está teniendo ya sabéis que la SES 2023 ha tenido unas críticas muy positivas y por tanto un visor muy deseado por los usuarios de VR aunque el hecho lógicamente de que necesite una Playstation 5 para funcionar pues hace que muchos usuarios no vayan a acudir a él de ahí la importancia de que tuviera compatibilidad con PC y de manera oficial esto haría sin duda alguna que muchos usuarios apostasen por ella incluso aunque no fueran a usarlo con la Playstation 5 y esto repercutiría lógicamente más ventas de unidades de PC VR 2 ya no solo con los usuarios de Sony sino con los propios usuarios de ordenadores sobre todo aquellos usuarios que el cable no es una pega porque ya sabéis que el visor va con cable en principio y bueno pues habrá que ver de todas formas con el uso pues que tal en todo caso pues yo apostaría porque si tengo que apostar algo posiblemente que de salida no va a tener soporte VR perdón soporte de PC VR y que bueno pues de alguna forma llegará a tener soporte para PC yo ya no sé si con todas las características al completo si llegarán a poder crear un driver no oficial que pueda cubrir todo lo que nos ofrece este visor yo creo que a nivel visual sí a nivel sonoro también las ácticas bueno ya tenemos ejemplos de mandos de Playstation 5 y Playstation 4 que funcionan perfectamente en PC o incluso con la vibración etc y después pues el tema del eye tracking eso puede ser más complicado no sé ya eso lo tendrán que ver personas más especializadas de la comunidad que se pongan a intentar que el visor funcione en PC pero yo no descarto que llegado un momento de forma oficial pues Sony saque un driver o algo para que funcione en PC una vez que ya ellos vean las ventas realmente quizá lo mejor dentro de un año o dentro de dos cuando vean que los usuarios de Sony pues ya no están comprando muchos visores pues para darle una nueva vida igual que está ocurriendo con los videojuegos de su marca pues saquen un driver oficial para el visor para que los usuarios de PC lo compremos le demos más dinerito a Sony y bueno en definitiva pues le saquen más partido a esta tecnología aunque yo personalmente si fuera ellos lo sacaría desde el principio bien pues esta es la noticia que os he querido traer aunque ya la hemos traído en alguna ocasión al canal pero como se está muy ahora de debate en la red pues me ha parecido adecuado también aunque sea brevemente traerla y bueno pues sin más vamos a pasar ya a la parte de los juegos VR y vamos ya finalizando el video vamos a ello bien en el tema de los juegos VR tenemos varias noticias algunas de VR mods y otras de los propios juegos VR y últimos lanzamientos por un lado se confirma que 2MD VR Football Unleashed que es un juego disponible por ejemplo para Metacuest 2 para PSVR etc está disponible de salida para la Sony PSVR enganchando un poco con lo último que hemos hablado en la sección de hardware por otro lado en cuanto a VR mods anuncia Lubos que es un desarrollador también relacionado con Team Biff de adaptaciones a VR de juegos sobre todo juegos retro que Prey un juego también muy conocido del año 2016 no la versión moderna que ha salido hace unos años está trabajando en una versión VR para este para este juego por lo que ha comentado me da a mí la sensación de que va a ser con manejo de con el mando tradicional pero todavía sabemos muy poco lo han anunciado recientemente el proyecto en el que se ha embarcado y bueno pues simplemente esperar a ver realmente al final lo que nos ofrece hombre lo suyo sería que tuviera motion controls como ocurre con otros juegos retro si tendremos la sensación de inversión etcétera etcétera pero no sabemos todavía ya os digo que ha sido un anuncio muy reciente y no sabemos exactamente el habla de port más que de VR mod por tanto por eso creo que a lo mejor va a ser más una visión inmersiva y demás del juego pero en el manejo quizás sea con el mando tradicional no lo sabemos ya lo iremos viendo conforme nos dé más noticias el amigo Lubos por otro lado hay otro VR mod que ha salido recientemente a la palestra que es la adaptación del The Legend of Zelda el primer Zelda de hace ya muchísimos años esto entraría también dentro de lo retro pues con el motor que creó para los juegos de Doom Quest Z Doom que está disponible para este visor en formato nativo pues dentro de este programa podemos ejecutar un mod el cual bueno pues es precisamente esta adaptación a VR de The Legend of Zelda bien pues simplemente la curiosidad de que sepáis que existe y demás más cosillas bueno pues siguen llegando nuevos juegos a Pico 4 al catálogo de Pico 4 en esta ocasión han llegado están a punto de llegar 1976 Back to Midway Cave Diger 2 The Room VR Moss 1 A Township Tale todos estos juegos o han llegado ya o estarán a punto de llegar a la plataforma al catálogo de Pico 4 por otro lado ha habido gran polémica yo ya cuando anuncié aquí con el trailer Great Legends para Metacuest 2 ya os comenté que el trailer que había sacado la compañía Electronic Arts y Codemasters me pareció muy flojito se notaba que iba el juego trastabillado y con unos gráficos bastante mediocres bueno pues el juego ya ha salido ya está a la venta por 20 y 30 euros creo aproximadamente y la verdad es que ha sido bajo mi punto de vista un fracaso decir que de momento solo está disponible para Metacuest 2 aunque mantengo la esperanza de que saquen una versión en condiciones para PSVR incluso para PSVR 2 ¿por qué? porque la versión yo no lo he comprado ni lo he jugado todavía pero por reviews que he visto de otros compañeros divulgadores pues parece ser que es un poco desastroso este juego bueno pues ahí estáis viendo algunas imágenes y bueno pues sobre todo lo que comentan son unos gráficos bastante feos y bastante poco pulidos y por otro lado pues lógicamente es un juego más dirigido a la conducción pero en plan al arcade no tanto a la simulación y en todo caso pues ya os digo los gráficos son bastante mediocres y las mecánicas parece ser que tampoco están demasiado bien implementadas con lo cual pues de momento yo creo que casi nos podemos ahorrar el dinero en este Criti Legends a la espera de que saquen según yo pude dilucidar por algún lado se supone que el 25 de febrero de 2023 debería salir una versión junto con el lanzamiento de las PSVR 2 tanto para PSVR 2 como para PSVR y bueno pues yo me voy a esperar por si sale esta versión pues prefiero esta versión que seguramente va a tener más calidad bien os recuerdo también que los propios Codemaster y demás sacaron también el F1 2022 para PSVR y en este caso si tenía soporte para este no está disponible para Metacuest 2 u otro visor standalone pero si para PSVR y bueno después de una serie de mejoras no vamos a decir que es el mejor juego de simulación de Fórmula 1 que existe en VR pero bueno es bastante decente y a mi personalmente no me disgustó para nada bien y ya por último Straylight que es un juego que se anunció a finales del año pasado va a salir para PSVR Quest y PSVR o sea tanto para la primera de Sony que muchas veces no se me la pronunciación que tengo de la S confunde PSVR y PSVR bien para las dos plataformas va a salir pues este Straylight es un juego en el cual vamos a ir colgándonos de unas es un tipo arcade nos vamos a ir colgando en un ambiente espacial surrealista digamos así y la verdad es que el juego tiene pinta de ser entretenido y de tener bueno hay que tener habilidad hay que tener cierto manejo de ese tipo de juegos también cuidado con los mareos por aquello de que vamos colgados como es es un estilo al Júpiter Júpiter Grad que recientemente va a salir también en la segunda parte pero ambientado más en el espacio en un ambiente mucho más surrealista bien pues esto es todo Revercues Maniacos hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy recordaros que mañana tendréis el vídeo de la guía definitiva de Elder Scrolls 5 Skyrim por fin creo una guía muy deseada por los usuarios y especialmente por los usuarios de VR porque es a los que va dirigido este vídeo y bueno pues simplemente espero que la duración no se eche hacia atrás porque creo que la duración es la adecuada quizá como digo la primera parte será más interesante porque es la guía en sí y la segunda parte un poco más por si queréis ver una comparativa entre ambos juegos la versión normal y la versión ya con los mods para que apreciéis las diferencias y sobre todo donde os muestro la intro del juego original que en el juego original valga la redundancia está bugueada lo que quiere decir que no funciona correctamente lo veréis en el vídeo y os dejo una partida grabada del juego para que podáis partir del lugar hasta donde dura ese bug de la intro para que podáis seguir la historia original así que me parece interesante que lo veáis sobre todo si no habéis visto este juego nunca porque jugarlo vosotros mismos con los mods en la intro oficial yo no os lo recomiendo porque a mí personalmente yo llevo ya mucho tiempo la primera vez que la experimenté acabé un poco mareado por no decir bastante mareado y después pues la cosa ha ido un poquito a menos pero yo alguien que no tenga piernas virtuales y demás lo vería en el vídeo que ahí no se produce ningún tipo de problema y después a partir de ahí cargo la partida que yo os dejaré en el repositorio y listo bien rebercosmaníacos pues no me enrollo más nos vemos pronto en un nuevo vídeo mañana es aquí a definitiva y posteriormente más vídeos aquí en rebercosvr no lo olvidéis os estoy esperando no me falléis chao chao rebercosmaníacos